¡Ajá! Música Conocí en la taberna, la vi, bebí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuantos los dos Hasta el alma nos quisimos Me acompañó hasta mi bancho, le di Como recuerdo mi adiós y yo Volveré Volveré Música Vuelto por la taberna, por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseñe a mi anillo Una promesa rota es ya La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuento Volveré 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 Serás mi estrecha Si tú me esperas Volveré Te quiero Te quiero mucho Me haces falta Aquí te espero Aunque me marche De ti no me olvidaré Y en mi mente te llevo Y mi corazón gritando dice Yo volveré Yo volveré Yo vuelvo Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y a ti te voy a jurar Que yo volveré Y me quedaré Volveré 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 A tus pasos otra vez Yo tampoco he podido Te daré el calor de tu cuerpo Yo quiero volver Volveré 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 A tus pasos otra vez Porque te quiero Porque te sueño Volveré 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 A tus pasos otra vez Es que Como promesa de amor Un anillo de él Contigo me casaré Yo volveré E兵 Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Prop constraint Ah, ah, ah